voy a llamar a hugo y no pues os contaremos qué tal nuestro reencuentro y cómo hemos vivido el último día de programa que una pena la verdad que se ha terminado el programa debería de volver bueno voy a llamar a ver que estoy estoy haciendo un capítulo de el último día del programa de mujeres hombres y viceversa cómo te sentiste cuando te enteraste que el programa pues iba se cancelaba